Buenos días, querida comunidad portalina. En esta semana quiero hacer un homenaje muy especial al maestro. Yo los invito a cada uno de ustedes a que recuerden, a que piensen en esos maestros que han trascendido en su vida y les han dejado una huella. Yo quiero compartir con ustedes mi vocación de maestro. Me siento muy orgullosa de ser docente, de haber dedicado toda mi vida a estar al lado de estudiantes, de niños, de jóvenes, de seguirlos guiando. Me siento muy orgullosa de ser la rectora del gimnasio Los Portales, porque todos los días estamos construyendo, estamos aprendiendo, estamos con la comunidad fortaleciendo un lugar de aprendizaje continuamente. Algo muy importante, mi gran maestro Jesús. Todas las mañanas le pido que me ilumine. Él me ilumina con su evangelio, con el amor que nos da. Y también le pido que me dé mucha sabiduría. Un gran maestro es aquel que deja huella de valores en cada ser humano. Un maestro es el que despierta en las personas un sentido de vida, un sentido de salir adelante. Un maestro descubre talentos en sus estudiantes. Mi gran emoción es que he participado en el proceso de formación de muchos, muchos seres humanos. Y me he preocupado siempre que lo primordial sean los valores. Una persona sin valores pues no sale adelante. Los valores son lo que más nos lleva a abrir nuestras puertas. Querida comunidad, quiero reconocer el trabajo de todos los maestros del gimnasio Los Portales. Algo maravilloso en esta época es cómo se ha fortalecido la creatividad, la innovación. Ha aflorado. Me maravillan la cantidad de ideas, los recursos que se están aprovechando para poderles llegar a sus hogares. Me interesa mucho que ustedes niñas sientan en sus maestros ese compromiso tan lindo que ellos están teniendo con cada uno de ustedes. Padres de familia, somos todos, estamos todos unidos en estos momentos para ayudarnos mutuamente, para que todos aprendamos unos de otros. Y eso es lo que ha fortalecido mucho esta comunidad de Portales. Les quiero dar las gracias a ustedes estudiantes por permitirnos llegarles, por permitirnos estar con ustedes día a día. Cada avance de ustedes, cada gesto de amor, de cariño, nunca lo olvidamos. Es muy emocionante esos encuentros que hemos tenido virtuales en donde las sentimos, sentimos el vínculo. Entonces en esta semana vamos a estar mucho más unidos, más unidos que nunca y dándole las gracias a Dios por que nos permita a los maestros tener esta vocación. Una vocación que da sentido de vida. Una vocación que nos compromete a cada vez dar lo mejor de cada uno. Gracias maestros del gimnasio de los Portales. Gracias por ese gran equipo que estamos conformando o que hemos ido conformando años tras años desde la fundación del colegio. Un saludo muy especial en esta semana. Les deseo a todos un buen día. Un saludo muy especial en esta semana. Un saludo muy especial en esta semana. Un saludo muy especial en esta semana.